¿Puede Cardano hacerte millonario o es Cardano un proyecto cualquiera que trabaja por años, por años, por años dando vuelta sin llegar nunca a un resultado importante? Sobre eso quiero hablar hoy en este video. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorick. Yo soy la Alemania y he estudiado en la Universidad de Oxford la tecnología blockchain y estoy en el mundo cripto desde el año 2016. Actualmente hay mucha, mucha, mucha noticia sobre Cardano. Ya en mi canal he hablado mucho sobre eso. Te he dicho que Cardano actualmente está muy activo en África. Está ofreciendo a muchos gobiernos sus servicios ya en ciertos países en Etiopía y también en Tanzania. Están usando el blockchain de Cardano como una base de datos para guardar datos personales de personas y en un caso también en una universidad sobre los estudiantes. Entonces, se ve muy prometedor este proyecto Cardano aun y cuando hay que decir que tiene muchos, muchos, muchos años en el mercado y realmente los desarrollos que han hecho no son muy grandes. Entonces, como siempre digo, si tú logras de hacer creer a la gente que eres grande, te perciben grande y si tú haces crear a la gente que tu proyecto es el mejor del mundo, pues la mayoría de las personas no entiende y no sabe dónde investigar, cómo investigar. De todas formas, no entiende las bases de las criptomonedas y puedes salir con la tuya. Pero vamos a entrar ahorita al detalle. Te voy a enseñar qué yo he visto y yo veo interesante de Cardano. Aquí ves la página de Cardano, cardano.org y aquí Cardano está diciendo que es una blockchain para gente que quieren hacer la diferencia, para innovadores, para visionarios y personas que necesitan las herramientas adecuadas para realizar todo este cambio. Ahora, tú estás viendo aquí mucha información en esta página, especialmente sobre un nuevo método de consenso. Está hablando sobre el Proof of Stake, es el consenso que ahora también está usando, por ejemplo, Ethereum, también Dash y diferentes otras monedas que básicamente se basa en recibir un beneficio. Si tú estás guardando monedas de este proyecto y de esta forma se te concede la confianza para tú poder realizar y aprobar las transacciones que se realizan en esta blockchain, ya que tú tienes un interés de que a esta moneda no se causa ningún daño porque tú tienes muchas monedas en el staking o en el depósito guardado. Ahora, este nuevo método de conceptos se llama Oroboros. Eso es lo que aquí en esta página también se está explicando y básicamente se está apoyando en transacciones más rápidas a un costo mucho más bajo y más seguros ante un posible ataque. Tú sabes que en el mundo blockchain, pues es muy difícil de tener seguridad cuál transacción es real y cuál no. Hackers pueden entrar al blockchain y pueden tratar de manipular las transacciones. También hay los famosos ataques 51% en el cual más de 51% de los mineros, de las personas que tienen el poder minado pueden juntarse y pueden empezar a crear un nuevo blockchain. Todo eso no va a ser posible con Cardano y más que nada la eficiencia de la energía. Acuérdate que eso fue la razón por la cual Elon Musk dijo que Tesla ya no va a aceptar Bitcoin y aquí dice el dueño, el creador Charles Hoskinson que la energía que usa Cardano para sus transacciones es muchísimo menos que se usa para las transacciones de Bitcoin. Aquí también hacen una pequeña comparación entre Proof of Stake y Proof of Work y si este tema te interesa, entra aquí en mi canal donde tú ves los tutoriales donde yo explico las diferencias entre esos dos métodos de consensos. Charles Hoskinson es el creador de Cardano y él también ha participado, como ves aquí, en la creación de Ethereum. Entonces él tiene mucha experiencia en la creación de blockchains y también en métodos de consensos a través de Proof of Stake. Aquí tú ves ninguna foto de él, es una persona sobre la cual hay mucha, mucha polémica porque pues es alguien que está prometiendo mucho y está también muy, muy, muy prepotente. Pero realmente todo lo que ha ofrecido Cardano hasta el día de hoy, de todo lo que prometió Charles Hoskinson, créeme que no es gran cosa. Ahora, mucha gente no lo sabe, pero este proyecto se nombró Cardano por un matemático italiano, Ghe Rolamo Cardano. Aquí en Wikipedia tú encuentras información sobre él y el token del sistema Cardano se llama ADA. Y este nombre se lo dieron al token por ADA Loveless, una matemática que nació el 10 de diciembre de 18.015 en Londres. Es de nombrar también que hay una billetera que es la billetera oficial o una de las billeteras oficiales de Cardano que se llama Deralus, que desde el año 2017 también está acompañando a este sistema y les ofrece servicio para hacer todas las transacciones dentro de la red que se realizan en Cardano. Ahora, ¿qué es lo positivo que podemos ahorita en este momento decir sobre Cardano? Mira, Grayscale, que es el fondo de inversión más grande de cripto, está incluyendo a Cardano a su portafolio. Aquí estás viendo 4.4% en su Large Cap Fund, que es un fondo donde están realmente las criptomonedas que tienen una capitalización muy grande, como Bitcoin, Ethereum, Cardano, los primeros 10 supongo en CoinMarketCap. Entonces hay un gran interés en Cardano por parte de las instituciones que están también en los últimos días comprando, comprando, comprando y comprando Cardano. Bueno, sin embargo, hay que decir que ahorita actualmente Cardano está al precio de 1.33 y tú sabes como los últimos 90 días, pues hemos estado aquí, el precio máximo era de 2.43, entonces sí ha bajado bastante, casi el 50% de su valor anterior. Sin embargo, hay que decir que se ven noticias por todos lados que las instituciones están invirtiendo fuertemente en Cardano. Pero también te quiero aquí enseñar algo que más y más personas están reclamando. Aquí, Charles Hoskinson está en Twitter siendo atacado. Él estaba prediciendo desde el año pasado de que en 2021 vamos a tener miles y miles y miles de proyectos en Cardano y también aplicaciones descentralizadas que tú puedes realizar a través de contratos inteligentes porque la blockchain de Cardano también permite eso. Aquí dice Charles Hoskinson en julio de 2020. Este, en este año, en este, exactamente a esas alturas del año que viene, yo estoy prediciendo que cienes de diferentes activos están manejando encima del blockchain de Cardano. Miles de aplicaciones descentralizadas y toneladas de proyectos interesantes, muchos de ellos únicos van a estar usando nuestro blockchain. En 2021 vamos a tener tanta diversión si vemos Cardano creciendo, creciendo y envolviéndose o desarrollándose. La comunidad definitivamente está listo para innovarse. Y aquí tú ves que hay muchas personas en Twitter que se están burlando. Aquí dicen, oye, pero tú estás diciendo que hay miles de proyectos y hay muchas aplicaciones descentralizadas, pero uno o dos proyectos nada más anunciaron que van a trabajar con Cardano. Y aquí dicen, oye, cuando tú ves las transacciones de Cardano, y ahorita en este momento es como viéndolos de IOTA en 2017, es decir, que hay absolutamente nada. Aquí dice, wow, tú dijiste eso, que en un año vas a tener miles y miles y miles de proyectos y aplicaciones descentralizadas. Wow, eso van a ser tres semanas bastante, bastante, bastante ocupadas. Y así siguen y siguen y siguen y siguen y siguen las burlas en contra de Cardano. Entonces, en resumen, yo creo que Cardano sí puede tener un crecimiento en precio bastante interesante. De hecho, este mes yo he comprado Cardano porque espero yo un crecimiento a largo plazo. Pero, ¿es Cardano una garantía de que tú debas ser millonario? No, absolutamente no. Tienen que hacer mucho. Y si tú ves mi canal ya mucho tiempo, sabes tú que hace unos meses atrás no he hablado de Cardano para nada. ¿Por qué? Porque yo he visto que ellos simplemente están creando la imagen de un buen proyecto sin realmente hacer nada, sin cumplir con todo lo que han prometido, sin tener actividad de desarrolladores. Entonces, ojo con Cardano, a corto plazo yo creo que podemos ver un crecimiento bastante interesante. Todos los proyectos que iniciaron precisamente en África y también las colaboraciones con otros proyectos también están creando ahorita una bridge, una puente que tú puedes usar para directamente proyectos que están creados en tokens ERC20 de Ethereum, que realmente es muy fácil, puedes hacerlo en 15 a 20 minutos, transmitirlos o emigrarlos al blockchain de Cardano. Todo eso existe ya, pero tienen que trabajar más, tienen que hacer más para que todo sea una realidad y para que la gente realmente vea un futuro o vea una usabilidad en Cardano. Yo creo que sí es posible, pero una garantía de que Cardano te hace millonario no existe. Pero ahora te toca a ti, ponmelo en los comentarios. Yo veo, yo sé que hay muchos youtubers que te dicen con los ojos cerrados, Cardano te va a hacer rico. Tú sabes que aquí yo veo las cosas siempre un poco más frío, no me dejo llevar por la emoción y mucho menos voy a publicar aquí una información solamente porque la gente la quiere escuchar, sino precisamente en mi canal. Yo me pongo a analizar las cosas a fondo sin mucha emoción, sin mucho hype. Entonces ponme tu comentario, dime qué tú opinas, piensas tú como yo que Cardano tiene que hacer más o tú dices no con los ojos cerrados, Cardano nos va a hacer millonarios. Yo quiero saber lo que tú piensas, me interesa mucho, déjame un comentario. Y tú sabes que aquí abajo también tienes tus enlaces donde tú encuentras bonos, un grupo VIP, donde encuentras un robot de trading, donde encuentras todas las herramientas que tú necesitas para ganar dinero con Keptomonedas. Muchas gracias por ver este video y nos vemos más tarde. Chao, chao. 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 Chao.